Gracias, diputado presidente. Dice la oposición que es el funeral de la reforma constitucional en materia eléctrica. No, acudimos al funeral político de la oposición que no entiende, que no entiende. No ve que ayer el pueblo de México hizo una hazaña poderosísima, acudiendo a las urnas a refrendar el apoyo al compañero presidente López Obrador, y acudiendo a las urnas a respaldar esta reforma constitucional en materia eléctrica. A pesar del sabotaje del INE, a pesar de que fueron un tercio de las casillas, a pesar de su desinformación y de que convocaron a la no participación, tuvo más votos que Calderón cuando usurpó la presidencia, tuvo más votos que Meade y Anaya cuando participaron a la presidencia en 2018, tuvo más votos que cualquiera de los partidos de oposición que hoy vienen con una desvergüenza inaudita a decir que van a votar en contra, en contra de bajar las tarifas al pueblo, porque sólo CFE puede mantener los subsidios y no los privados que ellos defienden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Haciendo que nos dejen de robar los 490 mil millones de pesos que nos están robando cada año las empresas extranjeras. Están en contra de bajar las tarifas del alumbrado público de gobiernos municipales y estatales que mejorarían la seguridad de la ciudadanía. Están en contra de bajar las tarifas a jedatarios, a productores del campo, a pequeños productores. Y están a favor de seguir protegiendo a 40 grandes, grandes empresarios que son los beneficiarios de este saqueo a la nación. Como no soy ingenuo, a mí no me sorprende nada que el PRI y el PAN primero se hayan aliado electoralmente, que habían votado la reforma de Peña Energética con sobornos de 6 millones de dólares de Odebrecht. Y no me sorprende que hoy vengan a tribuna a decir que se van a oponer porque piensan en su ingenuidad, en su estrechez de miras, que le van a generar una derrota política al compañero presidente. Y como saben que el compañero presidente les queda muy grande, entonces dicen que es la reforma Bartlett. Que les duela lo que les duele es un enorme patriota también, Manuel Bartlett. Simplemente ustedes defienden Iberdrola. Hay un refrán que dice Roma paga, pero desprecia a los traidores. Iberdrola paga y también los desprecia. Porque ustedes están en este momento determinando su tumba política, dándole la espalda una vez más al pueblo. Del PAN no me sorprende nada porque nacieron contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque nacieron contra la creación de CFE, porque nacieron contra la expropiación petrolera, porque nacieron contra el reparto agrario, porque están en su corazón y en su esencia las posiciones contrarias al interés nacional. Pero que el PRI le dé la espalda al nacionalismo revolucionario una vez más, demuestra junto con el PRD y Movimiento Ciudadano que no tienen corazón y que sólo tienen bolsillo, que responden a los intereses de la oligarquía nacional y extranjera. Si estuviéramos en el siglo XIX, vendrían a decirnos que cómo vamos a hacer que la inversión del ejército francés desarrollada por Napoleón III se perdiera, que tenemos que protegerla, que cómo es posible que no aceptemos a Maximiliano de Habsburgo, alto, rubio o azul barbado, y que defendamos a un indio, panzón, pelo parado, zapoteco, moreno, el presidente de la República más grande que ha tenido este país, Benito Juárez García. Si estuviéramos en el siglo XIX, defenderíamos una vez más, como lo hizo el pueblo, a Benito Juárez García, y como estamos en el siglo XXI, defendemos al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, enorme patriota que nos presenta una reforma constitucional que además les tomamos nueve de sus doce puntos y como estamos en el mundo al revés, nosotros vamos a presentar las reservas. Y los otros tres no se los aceptamos porque ya se los recetó la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciéndoles que eran inconstitucionales sus propuestas, porque hasta en eso un sector de la Corte mayoritario determinó su constitucionalidad. Nosotros somos mayoría, amplia mayoría en esta Cámara de Diputados que se manifestará hoy y se manifestará mañana. Y ustedes creen que nos derrotarán políticamente con su posición apátrida, traidores al pueblo y traidores a la patria, pero no nos derrotan. Engrandecen nuestro papel, engrandecen nuestra tarea, engrandecen la claridad para el pueblo que en las próximas elecciones los barramos, como los barrimos ayer con más del 90% de los votos a favor del compañero presidente López Obrador. Larga vida a Manuel Bartlett, larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación y larga vida al heroico pueblo de México que ayer nuevamente, revolucionariamente salió a darnos un respaldo en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.